Estamos de vuelta con Sin Filtro y hoy dijimos que tenemos muchos invitados especiales y aquí tengo a otra invitada, Magdalena de Mar Viva, que nos va a estar hablando de un evento que empieza este fin de semana y que es por una muy buena causa, o sea que diversión y buena causa. Bienvenida al programa. Oye, muchísimas gracias. Bueno, sí, este domingo tenemos la primera carrera organizada por Sub Republic a beneficio de Mar Viva. A toda esa gente que hace stand-up paddle pueden ir a Veracruz este domingo. Tienen que irse inscribiendo de cuatro categorías, 20 dólares si tienes el equipo, 35 si no lo tienes y los que no hacemos el deporte podemos ir. Igual pasarla bien. Pero por supuesto, hay un restaurante que abrieron, tiene que ver con la gente de Sub Republic que están al lado, entonces podemos ir rico, los que tienen hijos, es una buena actividad, es en pro del mar, tú sabes que el mar es recreación y esto nos recuerda que tanto plástico y tanta contaminación que llega a los océanos tenemos que hacer otra parte. Esto es un tema que nosotros hablamos muchísimo aquí en Sin Filtro, hablamos de cómo muchas veces en Panamá, alrededor del mundo, pero hablando específicamente de nuestro Panamá, las personas no tienen la conciencia de cómo están maltratando a nuestro país, maltratando a nuestros mares, tirando la basura, que terminan el río, que terminan el mar. Y Mar Viva pues nos ayuda con este tema. Háganos un poquito de Mar Viva para las personas que no están anuentes de qué es lo que están haciendo y que esto va a ser parte de los boletos que van a estar comprando, va a estar ayudando para estas causas. Muchísimas gracias, bueno tenemos 15 años en la región trabajando en una zona del Pacífico donde hay ballenas, tiburones, delfines, las especies no conocen de frontera, por eso es importante mantener una protección a nivel regional, son tiburón que estuvo por Costa Rica, bajó por Panamá, pasó por Colombia, llegó hasta las Galápagos y ese es el gran corredor del Pacífico Este Tropical donde tenemos acción, eso por un lado. Por el otro, importante que la gente se sume, esto es un problema de todos, la semana pasada tuvimos una película, Plastic Ocean, gracias a la gente de Cinemark que nos donó, lo tenía que mencionar, esta gente siempre donando la sala, donando sus lugares para poder revertir al ambiente. Y este domingo gracias a Sub Republic, que son los que hacen stand-up paddle en Veracruz, a 20 minutos de la ciudad, es súper, súper cerquita, o sea que no hay excusa, no hay excusa para no ir, ya te digo, es un evento familiar. Ese día, el restaurante que está al lado va a tener la campaña Sin Carrizo, porfa, eso lo estuvimos hablando. Uf, todos estamos aquí, todo el mundo dice, sí, el carrizo es terriblemente contaminante y es innecesario. Y es completamente innecesario. O sea, y si les da asco, yo no sé, nosotros comemos en restaurantes donde tú te pusiste el tenedor y después me lo pongo yo, entonces, no sé. Es un cambio de chip, de mentalidad, de las cosas que de verdad necesitamos y no necesitamos. Así es, así es, es importante no volverse loco, pero sí hacer lo que podemos hacer. Reducir es indispensable, reciclar, por supuesto, ya hay lugares en Panamá, no hay excusa, tetrapack, botellas, latas, periódicos. Y por otro lado, tenemos la parte de reducir, reciclar y reutilizar. Reutilizar, lo que no estás usando, puedes donarlo. Entonces, reiterar la invitación, este domingo 27, la primera carrera con SubRepublic a beneficio de Fundación Mar Viva. Las inscripciones, hay cuatro categorías, todo esto lo pueden ver en el Instagram de ellos. 20 dólares los que tienen equipo, 35 los que no. Y los que no tienen equipo y no quieren hacer stand-up paddle pueden llegar a parquear con nosotros desde el restaurante Panorama y desde SubRepublic. Me encanta, me encanta. Ya saben, chicos, todos ustedes en casa que siempre nos ven aquí hablando de cómo podemos cuidar a nuestro medio ambiente. Esto es una buena forma de hacerlo y a la vez la van a pasar súper bien con sus amigos o con sus hijos o con sus papás, con quien sea que puedan llevar al evento. Y ya está cerquita y baratita. Eso, a 20 minutos de la ciudad de Panamá y desde las 10 de la mañana podemos llegar. Perfecto, muchísimas gracias, Magdalena, por venir a darnos esa invitación. Nos vamos a ir ahora en el set con los chicos para ver qué nos tienen por allá.